¡Espera! Yo creo que solo está bromeando Luna, no creo que exista molestia, son solo leyendas y mitos. ¿Tú crees que no existo, mi pequeño clopero? Eso sí que me hizo despertar del susto. Bueno creo que es hora de irme a la mina por esos diamantes mágicos. Pero antes estadísticas. En ese momento el panel de los datos de Blue Knight se actualizó, al parecer por leer ese libro que encontró ayer, le hizo subir un nivel y obtener nuevas habilidades pasivas la cual es proyección astral, la cual le permite viajar por los sueños. Salió de golpe de sus pensamientos, al escuchar ruidos afuera de la habitación, prefirió quedarse callado hasta que... Disculpa puedes salir, necesitamos hablar ya que yo fui quien te invocó a este mundo. Mientras tanto con las princesas del reino. Hermanita, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente, porque estás sorprendida hermana, ¿acaso lo conoces? Un silencio incómodo surgió en la habitación. No estoy segura, pero el disfraz que utiliza es similar a un antiguo Pegaso, que nunca obtuvo su marca de belleza, unos años después que te mandara a la luna. Un joven Pegaso quería ser uno de mis guardias reales, pero al no poder obtener su marca de belleza lo mandé a una misión al bosque Everfree, de la cual debería haber muerto, ya que podría representar una amenaza a ecuestría, y por la forma que me describiste su cuerpo real, o por mi nombre. Es este día, esto es muy malo. Luna estaba sorprendida por las acciones de su hermana, y sentía que algo anda muy mal, si su hermana decía por sí misma su nombre. Hermana no entiendo el por qué hiciste eso, pero por tu expresión significa que Blue Knight, se encuentra en problemas y se queda en este día en el bosque Everfree. La princesa abrió en grande los ojos al escuchar ese nombre, no lo podía creer. Dijiste Blue Knight, dijiste Blue Knight, ese era el nombre del Pegaso que había mandado ese bosque. Entonces debemos ir por él, está en problemas, además él ya tiene su marca de belleza. Pero él ya no es un Pegaso, solo es un Pondi terrestre. La princesa estaba aterrada y con un miedo inimaginable, sudaba frío, ya que ella le ordenó a uno de los guardias, que le arrancara las alas a ese Pegaso, y si el Pegaso ahora tenía el alma de un humano solo era cuestión de tiempo, para que descubriera una verdad que se oculta en ese bosque. Hermana, debemos abandonarlo y dejarlo a su suerte, ya que por el paso del tiempo de ecuestría, las reliquias del pasado estarán abandonadas y olvidadas, y jamás podrán descansar, estarán esperando su reconocimiento. Si realmente un humano está usando su cuerpo, él deberá verlo por sí mismo porque es el único de su especie, que es de los buenos y porque hice lo que hice, sé que al final no confiará en mí y espero lo peor, pero al día siguiente iré yo misma al bosque a buscarlo, no te arriesgues a ir a sus sueños ni ir por él, el peligro que corre es muy grande que terminaría matándote, no me perdonaría perderte una vez más, no quiero que pase de nuevo, le informaré de inmediato a tu Alight que tampoco vaya por él. Mientras tanto, con Blue Knight, él se encontraba cara a cara con un pony que cubría su cuerpo completo, algo que le llamaba la atención del pony era que tenía el mismo color de ojos que él, la máscara hacía que su color de ojos fuera distinto pero él podía reconocerlo como el mismo, pero algo no le gustaba. Sé que tienes muchas preguntas, seré franco contigo, mi señor me pidió que te invocara para deshacerte del mal de este mundo. Lo entiendo, debo pelear para salvar este mundo de los monstruos que lo rodean. No sólo de ellos, sino también de las princesas de este reino, ellas son más monstruos que los demás. No entiendo, ¿a qué te refieres? Si quieres saber las respuestas, te recomiendo ir al este del castillo, sólo una vez cada 100 años en este día 31 de octubre por la noche, los secretos del bosque sobre las acciones de las princesas se te revelarán ante tus ojos, sólo te diré algo más, no vayas a la mina no vale la pena, está vacía, te traigo unos cristales, úsalos sabiamente ya que tú eres mi reencarnación, odiaría que volviera a morir de la misma manera y sé que tú entenderás el por qué las odio tanto a las princesas de este reino. Espera no te vayas, ¿a qué te refieres con? Ah, arde como el infierno, las gemas se metieron dentro de mi piel, duele un montón. Bueno, supongo que no tengo opción, tengo mis motivos del por qué no debo fiarme de él, pero, sus ojos, esos ojos son iguales a los míos, soledad, tristeza, rechazo, miedo, odio, rencor, es como si los de su especie lo hubieran marginado de los demás. Después de que Blue Knight absorbiera las gemas, empezó a revisar si ahora podría utilizar su magia para defenderse, descubrió que todo su cuerpo ahora era receptor de magia, es decir con sólo apuntar con su pezuña dispara su magia, mientras practicaba Blue Knight, pensaba sobre lo que dijo ese pony, porque alguien invocaría a un humano a través del cuerpo de un muerto, ¿qué hizo Celestia para que ese pony llegara a ese punto? Muchas preguntas se formaban en su cabeza, no le importaba mucho pero la cual si le importa es, ¿qué tanto sufrió aquel pony por las acciones de Celestia? Se preguntaba esto porque en su vida como humano, él no confiaba en la gente, él prefería tener sólo gente con la cual pueda hablar libremente los cuales eran muy pocos, la mayoría lo traicionaba o hacían cosas que no eran de su agrado, era muy reservado al momento de socializar. Mientras Blue Knight se la pasaba entrenando sus poderes, para adaptarse a su velocidad y tiempo de reacción de su magia, y para mejorar sus estadísticas, mientras esperaba la noche para dirigirse al lugar acordado, para confrontar a ese pony y saber la verdad, él sólo quería saberlo ya que lo volvía loco ver a alguien con esas emociones y desconocía el motivo. Después de varias horas entrenando, la noche había llegado, emprendió su caminata hacia el este del castillo, dos horas caminando y encontró un pueblo llamado Pueblo Soleado, este pueblo era muy raro, había luz en el pueblo, la mayoría de los ponys no tenían marca de belleza, los ponys saludaron normal, un pony llamado Grehoff que significa pezuña gris, recibió de una manera cálida a Blue Knight, pero a la edad va mucha mala espina, él sentía que escondían algo bajo esas sonrisas, eran demasiado forzadas, se dio cuenta al ver que los ponys lo miraban normal, pero luego forzaron su sonrisa al ver la marca de belleza de Blue Knight, en ese momento recordó una creepypasta y decidió comprobar sus sospechas, al utilizar analizar en el pony gris que lo saludó. Al momento de ver las estadísticas de ese pony y sus datos, se arrepintió de verlo, el rostro del pony se deformó a su rostro real, Blue Knight vio que el pueblo ahora era oscuro al ver su secreto, decidió correr en dirección al castillo para refugiarse. Mientras corría el bosque se llenó de una neblina roja, batalló para ver por dónde pasaba, corrió y corrió como una eternidad, lo que necesitaba hacer era buscar la salida de ese infierno, mientras corría Blue Knight, alguien lo observaba desde una distancia segura. Excelente parece que mi nueva arma se está divirtiendo con los secretos de ese bosque, todo va según el plan ahora, es hora que se una a mis filas como mi nuevo súbdito, para liderar a esas cosas. Maldición me tropecé, es mi fin, esas cosas se comerán mi cara, no les importa si ya soy uno de ellos, tengo miedo. ¿Qué rayos paso, dónde estoy? ¿Esto es la otra vida? No estás muerto, yo te salve la vida. Eres tú, me alegro que te encuentres bien. Cierra la boca, solo quiero saber por qué tienes una marca de belleza en mi cuerpo, por qué rayos tú lograste algo que yo nunca pude hacer, que nos diferencia de los dos. No estoy seguro de ello, primero dime qué pasó en tu vida y yo te responderé. Mi vida fue un infierno, fui marginado, me quitaron mi sueño, me quitaron mis alas, perdí a todos mis amigos, a nadie le importa mi existencia, diablos ni siquiera conocí a mis padres. Yo nunca tuve un sueño, cada sueño que tenía era arrebatado o tirado a la basura por mis padres, la gente me evitaba por expresar mi opinión, la gente me llamaba loco porque no me importaba la música, solo tuve unos amigos muy preciados, gracias a ellos me hicieron ver una nueva luz, de ahí aprendí que nada importa, solo importa la gente que consideras preciosa para tu corazón, donde sientas que estás feliz y a gusto podrás llamarlo tu hogar, decidí hacer las cosas a mi manera, ya no me importaba si alguien me reconocía por mis acciones, no me importaba si moría, haría lo que sea por proteger a la gente que aprecio, daría mi vida por ellos sin importar nada, en este mundo no había nada que quisiera considerar como mi gente preciosa, por tal motivo aceptaba morir al momento que me caí en el camino, pero, en mis últimos momentos yo me lamentaba no abrazarte en el castillo, quería consolarte por tu sufrimiento aun cuando solo eras un extraño, ya entendí el por qué somos tan diferentes, por favor salva este mundo en mi nombre, hazlo como mi última voluntad, mi amo solo busca su destrucción, no caigas en la oscuridad amigo, lo prometo, ayudaré en salvar este mundo, Blue Knight, debí confiar más en ti, lamento mis acciones, lo guiaré al buen camino, te lo prometo,